Música Yo quería empezar diciendo que muchas veces cuando hablamos de museos parece que hablamos siempre de la misma cosa en realidad un museo es lo más heterogéneo que nos podemos porque siempre los museos los llevamos con un apellido detrás es un museo de arte, es un museo etnológico es un museo histórico artístico, es un museo arqueológico es un museo de autor, es un museo de la comunidad cuando hablamos el público, nuestro público tampoco es heterogéneo dedicamos a distintas educación formal, no formal, informal las edades abarcan todo el abanico de la vida de las personas no tenemos un único espacio el espacio no siempre es común, ni los mismos presupuestos ni la misma gente, ni los mismos intereses con lo cual muchas veces cuando hablamos de museos cada uno hablamos desde la perspectiva de la parte del museo que trabajamos o del museo que conocemos ahora mismo Ana en una de las frases que ella ponía decía el museo, los puntos de espacio para la educación artística yo hubiera puesto solo espacio para la educación pero claro, cada uno siempre la faceta o en la parte que está más implicada es quizás la que tenemos siempre presente yo voy a intentar hablaros, digamos esta ponencia que yo voy a compartir ahora con vosotros quizás sea más genérica porque yo voy a intentar hablar de patrimonio de patrimonio sin apellidos y para eso voy a empezar por lo que es la comunicación qué es la comunicación patrimonial por qué es necesaria para poder hablar de educación para después centrarme un poquito en lo que son los programas educativos de museos porque curiosamente, como decía Ana hemos compartido por último un proyecto que era de una evaluación cualitativa de programas educativos de museos y quizás la primera conclusión sería que ninguno de los museos llama programa educativo a la misma cosa cada uno está haciendo algo distinto y bueno, yo llevo siete trabajos en siete proyectos de educación patrimonial de ámbitos autonómicos, nacionales, europeos proyectos competitivos y realmente eso de educación hace no mucho era la hermana pobre total de los museos y precisamente cuando hablamos en espacios abiertos heterogéneos porque yo no sé la procedencia pero imagino que vendréis algunos que seréis docentes otros que seréis de Bellas Artes otros que podéis ser seguramente con intereses distintos y cada uno tenéis una mirada puesta antes de entrar en este curso como cuando vais a un museo hemos dicho que muchas veces es una cuestión de cambiar miradas aunque tampoco esa es la finalidad de todos los museos mientras uno dice que se pretende cambiar miradas otros tienen una finalidad academicista otros prácticas conservacionistas otros comunitarias y bueno, yo voy a intentar partir porque a mí de las cosas cuando yo empecé a trabajar en este mundo lo que más me llamaba la atención es una cuestión tan fácil como que los idiomas hablaban un lenguaje que no era el que hablaba la gente la gente salía y no entendían los museos la gente no entendía los textos que acompañaban las vitrinas ni las cartelas que acompañaban las etiquetas entonces, para quién estamos comunicando realmente hay una comunicación en los museos si habla un idioma distinto del idioma que habla la persona que va a verlo no es fácil realmente porque ya hemos dicho el público es muy heterogéneo y cómo lanzar distintos discursos en un mismo espacio para gente distinta con intereses distintos y ahí lo primero es plantear qué es lo que es la comunicación patrimonial cómo tenemos que enfocarla para a partir de ahí poder planificar estrategias de educación que sean efectivas con el público al que va yo con vuestro permiso me voy a sentar y bueno como decía me voy a centrar en la comunicación he puesto ahí una frase que aunque ya está antigua pero no hacía sino pronosticar lo que realmente ocurre en este tercer milenio esa figura de la comunicación como figura emblemática en los procesos de la sociedad desde la actualidad y bueno con esto quería empezar y como os comentaba la estructura va a ser primero la educación y la comunicación patrimonial a partir de la teoría de la comunicación patrimonial y cómo esta se aplica al museo y después la segunda parte hacia dónde debemos ir programas educativos de museos e investigaciones en educación patrimonial investigaciones en educación patrimonial también porque conforme íbamos trabajando íbamos viendo había una palabra que estaba presente en la mayoría de los educadores de museos bueno aquí quien nos convoca viene de un museo creo que quizá es el paradigma de lo ideal de educación pero por desgracia en España esa no es la situación de tener un personal estable formado con un grupo de personas que pueden hacer programas educativos y atender a esa diversidad en realidad lo normal es encontrarnos museos pequeñitos donde casi muchas veces la misma persona encargada de abrir la puerta es la encargada de conservar de adquirir de cobrarte el ticket y de explicarte el museo de diseñar la actividad ¿no? entonces pues como decía hay mucha y la mayoría que siempre nos encontraba salía la palabra intuición decía yo es que no me formé yo trabajo de manera intuitiva lo que yo creo y eso es muy común pero muy común hasta todavía en este último puesto cuando trabajábamos al final en grupos de discusión bueno por la importancia de estas investigaciones de conocer los estados de la cuestión de ver un poco el sentir de las personas que trabajan y de cómo lo hacen ¿no? entonces en esta doble estructura iremos moviéndonos a lo largo de 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 mis charlas con vosotros ni que decir tiene también como dijo Ana que esto es una charla compartida o al final o en algún momento yo voy a decir aquí cosas que seguramente muchos de vosotros no vayan a estar de acuerdo conmigo y me parece bien porque lo que está claro es que siempre cuando cada persona como investigador y como como persona en definitiva tenemos un posicionamiento ante las cosas un posicionamiento que viene limitado por la experiencia por nuestras vivencias por muchas cosas y que es el que yo comparto con vosotros ¿no? bueno yo partí ahí con esa con eso que destaco en que es imposible no comunicar es decir incluso cuando estamos callados estamos comunicando cuando tenemos una actitud estamos comunicando y y el posicionamiento por eso decía que yo voy a decir aquí cosas que seguramente muchos no estarán de acuerdo yo digo y ahí lo dejo que sin comunicación no existe patrimonio vosotros me diréis eso es una locura el patrimonio está ahí y se comunica o no se comunica está bueno desde la perspectiva que yo defiendo y que voy a ir desglosando en la siguiente diapositiva veremos que para que el patrimonio sea festivo y si no se entiende el patrimonio sin la gente no se entiende el patrimonio sin la educación con lo cual si no existe en principio una estrategia de comunicación pues queda simplemente en la evidencia en la evidencia material ¿no? Bueno empecemos por el principio con ahí porque como decía la comunicación prácticamente es el principal tipo de de interacción entre los seres humanos y es casi como una cualidad animal ¿no? Esa de relación y de comunicarnos casi para cumplir las funciones las funciones vitales ¿no? Pero bueno Martín Serrano que es un lingüista que trabaja todo tema de la comunicación de los procesos de cómo se trabajan pues dice que en el principio de la comunión en el desarrollo perdón de la comunicación esa evolución es la que propicia el desarrollo de la cultura él le da a la comunicación varios usos ya con sabido intercambio de información que todos cuando hemos sido discentes en el colegio y después en el instituto nos han dicho hemos visto bueno la teoría de la comunicación y hemos visto todas las partes pues más allá de ese intercambio le otorga el valor de la capacidad de crear mantener y de fundir cultura y sus valores en este punto en este segundo uso que nos proporciona Martín Serrano es donde nosotros partimos para hablar de la educación y de la comunicación patrimonial ¿Cómo se ha ido relacionando de manera tradicional la comunicación y el patrimonio? Bueno en realidad prácticamente hasta que la década final de la década de los 70 de los 60 perdón principio de los 70 no se hablaba prácticamente nada de comunicación patrimonial comunicación asociada al patrimonio y empieza cuando ven que en un momento en el desarrollo de la cultura de masas que ve que la cultura el patrimonio los museos son espacios también de ocio y que tienen que competir con el resto de ofertas lúdicas que se le dan a las personas y cuando se empieza a cambiar de hablar de públicos a hablar de usuarios y bueno es en este momento donde se empiezan a situar el proceso de comunicación patrimonial como una estrategia de marketing es decir cada museo cada espacio patrimonial tenía que tener su logo ese logo que estuviera muy bien definido muy bien identificado es decir que cuando tuvieras el logo pues sabía que te estaba refiriendo a tal museo o a tal espacio ese mismo que usaba para elaborar políticas y productos de merchandising y bueno quedaba simplemente ahí cuando se hablaba de comunicación del patrimonio eran simplemente estrategias comerciales de vending en realidad de ese producto patrimonial hay muchos autores que ven la comunicación en ese sentido comercial la marca y el logo corporativo que todavía sigue hasta ahora ha sido uno de los elementos que han empezado a estar presentes como digo sobre todo de la década de los 70 y que todavía siguen hoy entonces la estrategia de comunicación únicamente se medía se entiende y además los primeros estudios que se hacen estudios de público macro estudios cuantitativos totalmente y uno de los primeros elementos era el asociar la marca al producto más allá de preguntar ni por contenido ni por disfrute ni por sensaciones que eso ha ido viniendo con el tiempo después también en la relación de la comunicación y el patrimonio más común ha sido utilizar el término discurso todos hemos escuchado eso de discursos positivos la política discursiva pero en realidad en este punto esa museología del discurso el énfasis está en el que habla en la exposición en las piezas o en el comisario pero no en el que recibe no en el receptor y todavía se sigue hablando en muchos sitios más de discurso expositivo más que de comunicación y realmente cuando hablamos del discurso es la persona que habla la que lo entabla la que lo diseña la que lo crea pero realmente no se ve o no se sabe si la persona que lo recibe está recibiendo con los mismos códigos que el que los pone después cuando se habla de comunicación en la mayoría de los casos se hace de una manera muy lineal de un carácter totalmente unidireccional había pocos espacios donde el público los receptores los usuarios llamémosle como como consideremos cada uno tenían un espacio para expresarse faltaba ese feedback y además se presuponía quizás esto es lo más que el receptor entiende el hecho patrimonial tal como lo concibe el emisor es decir se piensa de una manera y se considera que todo el que recibe el discurso lo recibe de esa manera eso hemos visto en muchos trabajos de los que hemos hecho cuando le preguntaba al público una vez que salía del museo a gente cogida al azar de diferentes edades y en diferentes museos que que intentaran definir con una frase con dos frases la experiencia en el museo que la mayoría no saben qué decir no saben qué contar le preguntan qué historia te ha contado a ti el museo o qué historia te ha contado esta exposición a la mayoría se le quedaban caras de poques pero bueno te dice bueno es muy triste te acabas de leer una programación de una actividad donde está hecho entonces me empezaba a plantear pues resulta que muchas veces los museos si no le ponemos un traductor resulta que es que no se entiende si no tenemos una actividad si no hay un guía que nos explique que nos esté diciendo traduciendo ese discurso que hemos diseñado pues resulta que la gente que va al museo la mayoría no lo entiende y después también el por qué iban a los museos pues muchos simplemente iban porque le llevaban o porque tocaba aunque era como el zorro este que nos ha enseñado ante Ana en el vídeo que nos pone ¿no? bueno y todos hemos visto esos guías turísticos que llevan y en media hora van a los grandes museos que llevan a la gente en grupos lo paran delante de cuatro obras seleccionadas y eso es lo único que de un museo quedan esas personas ¿no? entonces a mí eso me preocupaba muchísimo si nosotros pretendemos o creemos o defendemos que los museos son espacios para el aprendizaje que son espacios educativos que son espacios de vivencias que son espacios de cambiar miradas vosotros antes cuando preguntaba a Ana mucho habéis dicho resulta que es que la gente en general no entiende los museos no entiende lo que se le dice y quizás de ello tenemos el paradigma en la mayoría de los museos arqueológicos que vamos y nos ponen en la etiqueta digo muchas veces este ejemplo es muy tonto pero ponen fíbula y nadie sabe lo que es una fíbula cuando se pusieran imperdible o pusieran un dibujito prácticamente ese dibujo o esa recreación de para qué se usaba lo entendería un niño entendería un mayor y también podría seguir poniendo fíbula para que esa persona iniciada ese investigador esa persona pudiera saber que era esa que pertenece a tal excavación que está fechada pero no simplemente nos quedamos haciendo el discurso que entendemos los que estamos montando los museos y qué pasa con la gente que lo ve y dice no, no es que se medían los éxicos como también ha dicho Ana por el número de personas que estudios cuantitativos hay prácticamente muy pocos estudios cualitativos los estudios cualitativos de públicos que se hacen pues asociaba a lo mejor una exposición en algunas investigaciones concretas pero la mayoría de estudios de público ha sido cuantitativos con aspectos que no estaban basados muchas veces ni en las emociones ni en los sentidos ni en los propios contenidos ni en el tiempo que pasaba ni en el por qué siquiera ibas a un museo entonces claro yo decía aquí realmente algo está fallando porque estamos ya en el siglo XXI es que estamos en 2015 y hay muchos museos que tienen exactamente el mismo discurso que cuando se crearon que no se ha cambiado nada bueno sí se ha cambiado muchas veces son esas actividades como decía esos talleres y esas visitas y eso lo que nos sirven de traductor pero bueno y qué pasa con el público de educación informal qué pasa con las familias que van o las personas adultas que van simplemente no tienen derecho a saber qué es lo que se le ofrece por qué se le ofrece y por qué está expuesto así porque evidentemente toda exposición todo discurso y ahora sí que uso discurso porque no es una estrategia de comunicación sino un discurso está puesto con una intencionalidad supuestamente quiere contar una historia de una manera determinada otra cosa es que quien la recibe la entienda de la misma manera que el que la propone nuestro punto de vista como decía y que también es probable que no todo el mundo esté de acuerdo pero está bastante alejada de estas posturas que trabajan o que ven la comunicación únicamente como una estrategia de marketing o únicamente como un discurso o únicamente usar comunicación pero con un discurso unidireccional cuando el que habla siempre es el mismo y el que escucha entiéndolo siempre también el mismo aquí se parte de un enfoque digamos cultural porque lo importante no es que se conozca o que se publicite un hecho patrimonial en sí sino pongo ahí un poco resaltado también entender el patrimonio como un elemento más del acervo cultural natural o histórico analizado a través de la teoría de la comunicación y que esa teoría se plasme bajo mi punto de vista es necesaria para que realmente exista una comunicación patrimonial efectiva ahí pongo que el patrimonio no es posible sin el proceso de comunicación y sin comunicación no se puede desarrollar un proceso educativo nosotros para desarrollar un proceso educativo tenemos que tener un lenguaje común si no existe un lenguaje común entre quien habla y quien escucha difícilmente podemos crear y establecer programas educativos que sean efectistas y efectivos realmente ahí se habla o se parte de la idea del interaccionismo simbólico de Bloomberg que es una corriente de pensamiento que basa la comprensión de la sociedad a través de la comunicación y bueno la comunicación que cobra sentido en un universo simbólico determinado que en este caso en nuestro caso serían los museos y el museo y bueno como decía desde esta perspectiva para muchos existe patrimonio simplemente en lo que nosotros hemos denominado el nivel de contenido que es la evidencia material es decir en la visión epistemológica desde las disciplinas donde determinados elementos a través de la legislación a través de la identidad a través de distintos aspectos bueno pues la evidencia material en sí se considera patrimonio no puede decir pues vale estarían de acuerdo muchísimas personas pero para mí no es suficiente yo no digo que es que esa obra en sí en concreto esto o cualquier otra que podría haber puesto sea un elemento no sea un elemento patrimonial creo que la obra en sí para mí no tiene validez eso es decir que posiblemente cosas que diga muchos no lo van a compartir y según de qué ámbitos no pues esto es muy recibido digamos no de de manera muy después tendríamos un segundo nivel al que yo he denominado el nivel relacional que es cuando la obra ese nivel de contenido se pone en relación con el ser humano y por último lo que sería el nivel comunicacional cuando hablamos de comunicación es cuando además se pone en contacto con el contexto pero el contexto no es sólo el contexto del que lo ve cuando hablamos de contexto para ese nivel comunicacional ni que decir tiene que evidentemente cada uno de los niveles está integrado en el inmediatamente superior ese nivel comunicacional como decía entiende la obra el ser humano y en el contexto tanto en la que se crea donde se desarrolla el elemento donde parte el elemento patrimonial y el contexto de la persona que lo mira ahora en el siglo XXI para entenderlo es decir el significado que tenía entonces y el significado que tiene para la persona que lo ve realmente esto no es fácil nadie dijo realmente que fuera fácil porque decía un contexto que es cambiante que muda las personas que pasan mudan y realmente son muchos los discursos que necesitamos bueno a partir de ahí se crea o se trabaja a partir de una teoría de la comunicación que se aplica al patrimonio perdón y del patrimonio al museo aquí la tenéis un poquito más grande no sé si se ve muy bien y es una cosa bueno de todas maneras como las presentaciones van a van a quedar grabadas y van a pues después podréis verla quizás de manera más bueno es simplemente a partir de la teoría de la comunicación lingüística como esa teoría se asocia al patrimonio y del patrimonio al museo digamos se reparten entre comillas los papeles de cada uno de los elementos que intervienen en la teoría de la comunicación el patrimonio y en el caso del museo como se asocian bueno ahí en las siguientes diapositivas están la verdad que al que al poner esto en la versión expandida se ha distorsionado un poquillo pero bueno prácticamente hemos dividido en tres bloques esa teoría de la comunicación el que hace referencia a los entes emisores y receptor lo que hace referencia al lenguaje el mensaje al código y el canal y lo que sería el contexto propiamente dicho el emisor en este caso la teoría de la comunicación patrimonial es el propio elemento patrimonial la obra la pieza la danza es lo que se ha trabajado de manera tradicional desde que en el 68 se da la primera teoría o se habla de comunicación asociada a lo que es el patrimonio y a los museos nosotros defendemos que el emisor son los agentes y los técnicos responsables del patrimonio los que tienen que dar a conocer los elementos patrimoniales y la exposición la obra las actividades serían en este caso parte de lo que es el mensaje en relación al lenguaje pues lo que decía es imprescindible que los códigos estén bien definidos que el hecho patrimonial y la estrategia transmisiva sean fácilmente comprensibles porque decía volviendo al ejemplo de antes en una misma se puede trabajar la imagen con dibujos telas que nos den que ese lenguaje sea entendible para los públicos potenciales después evidentemente cada museo es soberano conoce los tipos de públicos que tiene conoce sus dinámicas conoce y a la hora de trabajar evidentemente ese discurso va adaptado y va trabajado en esas personas que son sus principales usuarios en este caso el museo es el que actuaría como canal y después el contexto como decía antes adquiere una dimensión espaciotemporal es decir en el tiempo tanto el actuar como en el que se genera ese hecho patrimonial o ese elemento patrimonial que estamos viendo y en el espacio de la misma manera es decir como se contextualiza dentro del museo y en el contexto espacial en el que surge en el que se crea en el contexto cultural etcétera en la que se genera en relación digamos con esto termino lo que sería la primera parte para ahora centrarnos en lo que os comentaba al principio de los programas de los programas educativos y bueno he cogido ahí tres elementos por una parte que es necesario posicionarnos cuando nosotros montamos un discurso una exposición eso todo lo que es un programa educativo la estrategia de comunicación de un museo y que como decía al principio no puede haber una estrategia comunicativa un proceso educativo efectivo si no hay antes una buena estrategia de comunicación la educación patrimonial para mí sería un paso más en lo que es la estrategia de comunicación es decir no nos quedamos solo en comunicar sino comunicamos porque queremos educar a las personas en que entiendan que disfruten que conozcan ese patrimonio que se difunde además como decía son distintos lenguajes distintos públicos tenemos actividades o elementos dedicados a lo que es la educación formal a esas personas que vienen a través que en definitiva es un público cautivo no vienen porque quieren sino van porque los llevan y a algunos les interesa y a otros no les interesa ahí está esa función muchas veces de ópticos que digo yo que tenemos que es de cambiar miradas que los alumnos que las personas lleguen sin querer ir lo llevan y van con una mirada determinada pero que cuando salgan que vayan con otra con otra mirada distinta y eso se ve mucho también lo comentaba Ana con esta actividad que proponía y al final que iba a enfocar a la comunidad gitana que muchas veces en esas personas nosotros en Huelva tenemos también una experiencia que me voy a contar en un momentito porque fue realmente muy festiva se llamó el museo con las obras acuestas iba a dedicar a un distrito distrito quinto en Huelva que es una zona de barrios marginales también con un importante núcleo de población gitana y en el primer sondeo nunca nadie ninguno de esos barrios habían ido nunca al museo muchos no sabían que el museo estaba donde estaba ni que existía ni que era ninguno nadie de un grupo de población que se implicó que creo que pasaron las tres mil las tres mil personas y nunca ninguno había ido entonces lo que se pretende es involucrar que la gente conozca el museo entonces se llevó a los fondos se le explicó cómo se trabaja por qué esas piezas están ahí bueno fueron trabajando de hecho en los colegios que estaban en el distrito las asociaciones de vecinos incluso en los bares las típicas tabernas estas de hombres mayores los institutos es decir todo el movimiento vecinal que había en torno a ese distrito se involucró en el proceso de ir al museo entonces cada uno fueron viendo fueron haciendo actividades y cada uno iban eligiendo las tres piezas los tres elementos que le habían dicho algo y decir por qué elegían esas piezas algunos bueno muchos se fue más por los elementos pictóricos que decían bueno porque esta imagen porque me recuerda lo que se veía pero otros eran con elementos arqueológicos que en el momento que habían sabido su significado lo habían visto lo habían asociado a algo de sus recuerdos y ahora fueron y bueno cuando se fueron a elegir las piezas que destacaba fue todo un acontecimiento una emisora de radio que había del barrio pues retransmitió en directo la votación participaron bueno hubo actividades donde cantaron hicieron juegos tradicionales todo en torno al museo pero después se llamaba el museo con las obras acuestas porque había una zona que era casi que dividía el barrio que era un depósito de agua con unas vallas de hormigón entonces lo que pretendían era llevar esas obras con las que el barrio sabía con lo que el distrito se había sentido identificado a esos muros que esos muros empezaran a hablar con esos elementos que la gente había pedido la escuela de arte participó con ellos colaboraron todo el mundo hubo un fin de semana de convivencia donde esas obras que la gente habían votado se reprodujeron dándole su sello su identidad cada uno y de ese barrio que era algo que dividía era algo que quedó ¿qué fue lo importante de esto? bueno para mi punto de vista fue importante muchas cosas en primer lugar dar a conocer que era un museo para mucha gente que no lo sabían después que el museo consiguiera hablar el lenguaje de las personas después conseguir despertar identidades y además que la gente disfrutara con aquello que estaba haciendo después llevar el museo al barrio ¿qué ha pasado con eso? evidentemente no los 3.000 pero ha habido un grupo que ha fidelizado con el museo que no haya exposición que se inaugure que no haya un grupo de ese distrito quinto de ese barrio que nunca había ido al museo que no estuviera que no participen que cada vez que hay un concierto cualquier elemento cuando hay que difundir que sean ellos voceros de que existe un museo y de que trabaja y de que está y que cuando se le necesita se le acude ¿no? entonces realmente cuando se comunica cuando se hable muchas veces hay que bajar y lo pongo entre comillas porque no es bajar el nivel es simplemente cambiar el código es decir ese lenguaje de esas personas que son los que necesitan escuchar y evidentemente que es lo último que ponía ahí esos distintos niveles de concreción según las necesidades y características de cada grupo evidentemente vosotros me diréis yo empecé diciendo que el museo es el mundo de lo heterogéneo no hay dos museos iguales no hay dos políticas educativas iguales no hay dos proyectos expositivos iguales no hay dos públicos iguales por eso evidentemente me diréis es que es muy difícil es que no podemos evidentemente yo sé que no podemos pero sí que podemos ir moviéndonos en distintos discursos en distintos niveles de discurso para que llegue a la más gente posible ¿hacia dónde debemos ir? y ahí es donde plasmo digamos la segunda parte de la intervención que os comentaba esa necesidad ¿no? de la investigación yo he puesto aquí cuatro preguntas algunas respuestas y espero que mucha reflexión compartida en primer lugar plantearnos ¿qué es un proyecto educativo de museo? ¿qué es lo que encontramos bajo el paraguas de los proyectos educativos? ¿cuáles son los principales obstáculos? ¿y qué es lo que nos dicen las investigaciones? como os decía en un principio cuando nosotros ahí os traigo también la web de los proyectos por si queréis ver es que de los museos que trabajamos vamos en este estudio no son muchos son 11 más los que validan en total entre una cosa y otra trabajamos con 17 museos de siete comunidades autónomas distintas museos de carácter histórico-artístico museos arqueológicos museos etnográficos pequeños museos museos locales y museos de ámbito nacional es decir se evalúan en estudios cualitativos estudios muy focalizados concretos pero en museos con diferentes variantes tanto en contenidos como en tamaño como en presupuesto como en ubicación etc y quizás como os decía para mí lo más llamativo es que no hay dos que le llamen proyecto educativo a lo mismo muchos ni siquiera hablan de proyectos educativos entonces si decimos como es el título de este curso en el que estamos el futuro del museo es la educación y si cuando hablamos de educación cada uno lo interpreta de una manera distinta pues realmente puede haber medidas más o menos efectivas pero difícilmente podamos llegar digamos a un fin común para ellos y yo solo lo voy a nombrar ahora porque el miércoles viene mi colega Olaya Fontal que ella os hablará más del tema del plan de educación y patrimonio que se puso que se empezó a poner en marcha hace tres años ya y donde bueno a través del observatorio de educación patrimonial hay recogido tanto en el ámbito de la educación formal como no formal muchísimas propuestas de educación y de educación patrimonial en distintos niveles educativos que parten de la escuela hacia el museo y que parten del museo hacia la escuela y ella os va a hablar más de esto entonces ¿qué es un proyecto educativo? pues por una parte instrumento de organización para el diseño de propuestas didácticas interactivas entre museo público y patrimonio es decir el espacio donde se da los receptores y el elemento o los elementos que estamos dando con los que estamos trabajando que son el centro del discurso por otra parte se habla de toda aquella programación didáctica en el que el objeto de trabajo es esa interacción perdón esa interacción entre estos tres elementos entre el público la institución museística y el patrimonio la finalidad que esa interacción debe tener es una interpretación social del patrimonio es decir el fin último es la formación para la ciudadanía es decir formar a ciudadanos críticos comprensivos respetuosos y que entienden ese patrimonio porque ese patrimonio como y cuando ese patrimonio y también los procesos a través de los cuales se comunican y se ponen en conocimiento los elementos patrimoniales al conjunto de personas desarrollándose en ámbitos educativos formales no formales e informales entre las cosas que habíamos encontrado básicamente que llamaba o que partía desde el punto de vista bajo la denominación de proyectos educativos por una parte encontrábamos programaciones estructuradas que estaban hechas a lo largo del tiempo que atendían a todo tipo de público que estaban asociados a exposiciones o se hacían de manera independiente y con una programación específica después por otra parte bajo esa misma denominación encontrábamos simplemente actividades individuales asociadas a exposiciones y que se englobaban a un tipo de público determinado no tenían digamos esa triple vertiente de educación formal no formal e informal normalmente dedicados a los públicos escolares otras que estaban orientadas totalmente a los alumnos y que normalmente la gran mayoría o eran talleres relacionados con el contenido del propio museo o visitas guiadas a los mismos después por otra parte también encontraban o bajes o paraguas de proyectos educativos actividades externas asociadas a exposiciones itinerantes las actividades que se vienen a denominar actividades enlatadas que son esas actividades que hace una empresa en Valladolid y que se pone en Madrid en Barcelona en Huelva en Sevilla y en Santiago de Chile independientemente y que por desgracia cada vez hay más actividades enlatadas porque en muchos museos por ejemplo en el caso de Andalucía yo no sé si conocéis en todos los antiguos museos provinciales estaban lo que se denominaban los gabinetes pedagógicos de Bellas Artes que eran unos gabinetes que dependían a su vez de dos consejerías ahora mismo en la actualidad en Andalucía es la misma pero eran antes dos consejerías distintas la educación y la de cultura donde lanzaban los museos y el patrimonio en general con los centros educativos durante educación infantil primaria y secundaria creaban materiales didácticos iban trabajando pero trabajaban independiente del propio museo si tenía el problema que algunas veces incluso se pisaban en las mismas actividades dedicadas al mismo público se estaban reestructurando estaban mejor reorganizadas pero ¿qué está pasando? que los que se están jubilando van cerrando los gabinetes pedagógicos a la misma vez que se jubilan las personas que los llevaban entonces pues realmente muchas veces que salen más baratos por ejemplo el caso que más conozco de Junta a nivel de Junta comprar una actividad de estas enlatadas y la llevo pues a las ocho provincias y además si no hay esos problemas de que una provincia es que siempre es Sevilla la que se lo lleva todo o es Granada y las provincias más chicas bueno pues esta misma programación va de un sitio a otro tenga o no tenga sentido y muchas veces que son hay veces que son fácilmente contextualizables pero las más es muy difícil realmente de justificar dentro de lo que bueno por la vez como algo individual pero cada vez hay más después también dentro de estas actividades externas actividades institucionales después institucionales porque me ha parecido así un poco duro poner propagandísticas pero realmente es que son actividades propagandísticas muchas veces esas consejerías que buenos somos cuánto trabajamos cuántos hacemos mira lo que hemos hecho y muchas veces esas actividades externas no llevan nunca a pareja una programación es decir no se plantean unos objetivos no se plantean unos contenidos no llevan actividades asociadas no se evalúan y este es el gran digamos aunque muchas de las cosas estamos porque realmente muchas veces se hacen actividades como decía al principio como comentaba de manera intuitiva en este proyecto que comentaba Ana al principio cuando estábamos al final en los grupos de discusión donde participaban todos la importancia de evaluar los programas sobre todo cuando se ha trabajado realmente sin planificar unos objetivos previamente unos contenidos y realmente iban más allá a una pequeña encuesta te ha gustado no te ha gustado qué es lo que más te ha gustado que normalmente todo el mundo dice que le gusta pero después nunca vuelve te gusta cuando tú vas a un colegio hacen una actividad y resulta que ese niño aparece la semana siguiente con el padre y con la madre en el museo porque lo lleva porque a ese le ha gustado pero yo no sé si vosotros habéis visto muchas evaluaciones de museos de estas que se hacen de actividades concretas a todo el mundo a todo el mundo le encanta a la mayoría es una cosa somos los maquis todo lo que hacemos está fantástico porque a todo el mundo le gusta pero después nadie vuelve hasta que lo vuelven a coger de la mano y lo llevan entonces bueno qué es lo que se evalúa y cómo se evalúa y después también dentro de ese programa encontramos actividades internas como jornadas charlas coloquios yo he puesto esa pregunta al final todo esto se puede denominar programa educativo de museo yo creo que no no sé vosotros qué pensar pero bueno son actividades educativas pero de ahí a que sea un programa educativo es decir yo creo que un programa educativo hay que pensarlo en global pero nunca cerrado es decir nosotros no podemos pensar sí que es verdad y los que trabajáis en museos directamente saben que muchas veces el que manda es el dinero a la hora de plantear programas educativos que muchas veces tú tienes un presupuesto y tienes que tener el presupuesto justificado con una serie de actividades que hacen y después hay actividades que tú ves que son muy efectivas y las tiene que cortar porque viene otra que a lo mejor después no lo es tanto pero como tiene es decir que muchas veces el dinero es el que nos obliga entre comillas pero lo que sí es verdad que no podemos nunca obviar los temas emergentes que van surgiendo que puede ser por una cuestión institucional por cualquier elemento que haya acontecimiento en la ciudad de elementos que realmente podemos ir incorporando pero cuando se habla de programa educativo hay que pensar en global es decir qué es lo que yo en un plazo de dos, tres años mi museo puede hacer para dar a conocer mi patrimonio lo que yo trabajo a los distintos tipos de públicos potenciales qué actividades puedo hacer y cómo tengo que enfocar mi discurso para que lo pueda entender el que es de dentro y el que viene de fuera el que es iniciado en la materia y el que no tiene ni idea de lo que se expone el que viene para divertirse pero también el que viene para aprender y eso es simplemente muchas veces pararnos es verdad que vamos en una vorágine y que muchas veces cuesta trabajo no pararnos y después también porque la inercia de lo que se ha ido haciendo siempre eso nos pasa aquí y nos pasa también en la educación formal sabemos que hay maneras de trabajar mucho más efectivas pero bueno como es lo que se ha hecho siempre esa inercia que nos lleva entonces la importancia de gente despierta de gente que quieran y que la dejen también eso también es importante decirlo ¿cuáles son los principales obstáculos? como decía en un principio muchas veces la comunicación inadecuada un mismo espacio que requiere distintos discursos un público heterogéneo desde niños de educación infantil hasta personas universitarias implicados iniciados en la materia con un conocimiento específico de ese patrimonio que se expone después uno de los principales obstáculos también es la formación específica que tienen las personas que se encargan de la educación muchas veces un conocimiento grande y amplio de aspectos disciplinares epistemológicos pero falta de conocimiento y de estrategias didácticas y educativas después también la espada de Damocle que siempre la falta de presupuestos específicos y también nos lo decía mucho la inadecuación de espacios realmente para poder desarrollar actividades talleres para poder dinamizar de forma adecuada posiblemente esos son ahí hay cinco quizás los que sean más llamativos seguramente hay más y si trabajáis hay muchos de aquí que trabajáis en el museo que trabajáis en programas educativos cada uno seguramente podríais decir otros tantos que nos dicen las investigaciones os traigo aquí digamos tres grupos que quizás en lo que es educación patrimonial a nivel de investigación perdón que ahora mismo en España sea quizás lo más potente el OEPE que es el Observatorio de Educación Patrimonial Español como digo ya os hablará Olaya Fontá que a partir del Plan Nacional de Educación y Patrimonio y de dos proyectos de investigación es un observatorio de qué es lo que se hace en España qué se está haciendo en educación patrimonial tanto en los ámbitos formales como no formales informales el ESPEME que es evaluación cualitativa de programas educativos de museos españoles perdón que es este del que hablaba Ana al principio que os he comentado varias veces esa es una evaluación cualitativa de programas educativos de una serie de museos en España y tenéis su página web que en todas están colgadas los informes de todos los museos que se evalúan y de este Educación e Interpretación del Patrimonio que ahí nos he traído página web porque estaba en este momento en construcción estaba cortada me dice que es que la van a redirigir a una página nueva si acaso quien esté interesado después como en la última está mi correo a través de él os puedo mandar los enlaces cuando esté abierto después también que nos dicen por reivindicar o la necesidad de reivindicar el papel de maestros y educadores para la educación y para la comunicación patrimonial tanto en los ámbitos de los museos como también en la educación formal es decir a mí ese concepto de guía de museo me gusta hablar de educador porque son personas que están educando en el museo pero son educadores después también el hecho de tener personal estable influye muchísimo en cómo se está trabajando en un museo como son los programas educativos de un museo o de otro es decir aunque sea una única persona cuando hay una persona encargada de lo que es el departamento de educación en los museos cambia mucho cuando son itinerantes cuando solo se contratan asociadas a proyectos por el tema sobre todo de la contextualización de la contextualización y porque cuando de los errores como siempre se dice se van aprendiendo y se pueden modificar y puedes ver la visión diaria no es lo mismo que ahora viene una persona dentro de tres meses cuando se forma viene otra y así pues también influye en la calidad de los programas educativos o de las actividades educativas el hecho de tener o no personales estables después pensar a largo plazo es fundamental realmente muchos de los programas y de esas actividades no son para hacerla únicamente en una temporada sino pensar que es algo que va cambiando va evolucionando pero no es algo para hoy y ya mañana es otra cosa distinta que hay cosas que funcionan y que se pueden llevar a lo largo del tiempo y que son efectivas realmente y después potenciar y reivindicar la función social y ciudadana de los museos a través de los proyectos educativos de los museos yo pienso que el fin último de los museos es la función social y ciudadana de formación de la ciudadanía entonces eso debe ser objetivo debe ser contenido y debe estar presente también en las actividades que diseñamos nosotros estamos formando ciudadanos para que entiendan el patrimonio para que lo difundan para que lo disfruten y para que lo protegen y si nos olvidamos de la ciudadanía pues al final nos estamos olvidando del fin último o de la finalidad realmente que deben de tener estos programas educativos y nada muchas gracias por vuestra atención y por vuestra atención y por vuestra atención y por vuestra atención